Un grupo de congresistas estadounidenses pidió al presidente del país, Donald Trump, que reconsidere su decisión de revocar el estatus de protección temporal, TPS, a más de 5.000 nicaragüenses, por considerar que sería irresponsable mandarlos a Nicaragua debido a la crisis que sufre. En este momento tan peligroso. Es necesario que continuemos ofreciendo refugio a los nicaragüenses que ya viven en Estados Unidos, ante la escalada de violencia en Nicaragua, escribió el congresista republicano Mario Díaz Palarte en un mensaje en su cuenta de Twitter del que se han hecho hoy eco los medios. La carta Trump divulgada por Díaz Palarte, con copia a los secretarios de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y de Estado, Mike Pompeo, Está firmada también por los congresistas republicanos Iliana Rosletinen y Carlos Curbelo, y por los demócratas Salvio Cires, de Viegua Sherman, Adam Siff y Norma Torres. Creemos que sería irresponsable para los Estados Unidos mandar a estos individuos a Nicaragua a afrontar la violencia, el caos y la opresión, dijeron los legisladores en su carta, en referencia a la ola de violencia política que sufre ese país desde hace varios meses y que ha dejado ya más de 350 muertos. Le pedimos que tenga en cuenta la precaria situación que hay en Nicaragua, y reconsidere su decisión de terminar la designación del TPS para Nicaragua. Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger las libertades fundamentales de todos los individuos incluida su seguridad, agregaron los legisladores. El pasado 6 de noviembre, el gobierno de Trump anunció la retirada del TPS concedido a los nicaragüenses tras el devastador paso del huracán Meep por Centroamérica en 1998, por no existir ya las condiciones que llevaron a conceder esa ventaja migratoria. El Ejecutivo de Estados Unidos, no obstante, ha decidido retrasar la aplicación de esta medida hasta el 5 de enero de 2019, para así permitir a los 5.349 nicaragüenses acogidos al programa una transición ordenada de manera que puedan buscar alternativas o preparar su regreso y reintegración a su país. Desde 2006, el presidente, Daniel Ortega, ha dado pasos sistemáticos para debilitar las instituciones democráticas de Nicaragua, como eliminar el límite de mandatos, para un presidente, suprimir la oposición y amañar las elecciones nacionales y locales, añadieron los congresistas en su carta. Los legisladores dan cuenta del empeoramiento de la violencia y los disturbios en Nicaragua e insisten en el gran peligro que correrían estas personas al volver a su país. El gobierno de Trump volvió a exigir hoy la celebración de elecciones justas, libres y transparentes para la restauración de la democracia en Nicaragua, y amenazó al Ejecutivo de Ortega con más sanciones a los funcionarios que colaboran en la represión de las protestas opositoras. Más noticias en MSN 2.10 veces que Donald Trump ha hablado mal de otros países. Fuente, People en Español ¡Suscríbete al canal!